Bueno, vamos a probar cómo está el audio, súper bien, está el audio súper bien. ¿Te has preguntado por qué los artistas son tan excéntricos, tan fuera de lo común? Porque muchos suelen tener desórdenes mentales o hasta terminan suicidándose aparentemente más a menudo que el resto de las personas. Esta es la pregunta que trata de responder Rosa Montero en su último ensayo El peligro de estar cuerda, un libro que fue bestseller en varios países el año pasado. Aquí repasa la historia de algunos artistas, sobre todo escritores, que sufrieron enfermedades mentales que los llevaron en algunos casos al suicidio, como por ejemplo a Silvia Plath. ¿Pero qué fue primero? ¿El loco o la obra? Es decir, ¿ser artista te vuelve loco o ser loco te vuelve artista? ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y les voy a contar una historia. Imagínense que hace unos días venía de pasear a mi perro Aarón y cuando entré a mi casa vi que mi mamá estaba parada en la cocina un poco abstraída escuchando un programa de radio. Yo me quedé mirándola y ella me preguntó si reconocía a la persona que estaba hablando. Era una voz de una mujer adulta con un acento diferente al mío que sin embargo era muy reconocible para mí y en menos de cinco palabras efectivamente supe a quién pertenecía. A Rosa Montero. La voz me era reconocible porque hacía unos meses había escuchado el audiolibro El peligro de estar cuerda narrado en voz de esa doctora. Eso fue en octubre del año pasado cuando mientras recorría en moto carreteras rodeadas de campos de arroz en Vietnam escuchaba la voz de esta periodista española que me contaba historias de su vida y de muchos escritores y artistas que habían tenido una relación complicada con su mente. Obviamente aparte de escuchar el audiolibro también leí la copia en físico porque tenía que sacarle al máximo hasta ahora ya que era la lectura de mi club de lectura. El peligro de estar cuerda habla, como dije anteriormente de la relación entre la enfermedad mental y la creatividad. Rosa Montero intenta dar respuesta a la pregunta de por qué los artistas son tan excéntricos de si la creatividad lleva a la locura o si es la locura la que trae consigo la creatividad. Para eso toma elementos de psicología y psiquiatría, anécdotas personales e historias de casos de escritores tan famosos como Sylvia Plath, Emily Dickinson, Ernest Hemingway y más. Y ahí están los que yo llamo los tres ejes del libro el investigativo, el histórico literario y el anecdótico ficcional. Voy a hablarles de cada uno porque son muy interesantes en su unicidad pero también tienen cosas que no me convencieron del todo. Empecemos por el investigativo. Por este lado no tengo mucho por decir porque en realidad pues yo no soy experto en el tema y confío en algunos de los datos de estudios que dejo Rosa Montero aunque valga decir, son vagos y difíciles de rastrear. No es como el arte de llevar la contraria a un libro genial que leí hace poco y que sí es muy, pero muy riguroso con las citas. En El peligro de estar cuerda, en cambio, lo que hace Rosa Montero es una especie de recuento de sus lecturas, somero y poco riguroso que hacen que uno se sienta un poco inseguro con algunos datos y afirmaciones. Pero bueno, será confiar en el hecho de que en los agradecimientos Rosa Montero aclara que hizo revisar el libro por varios profesionales amigos suyos. Pero esta parte investigativa a mí no me interesó tanto, entre otras cosas porque creo que esta tesis de locura creatividad queda mejor explicada en algunos artículos científicos y más cortitos también. Y lo digo porque leímos en el club un artículo de siete páginas de la Universidad de Minnesota que explora el llamado efecto Sylvia Plath y que yo creo que resume muy bien toda esta tesis que busca Rosa Montero en el libro. De ese artículo les voy a hablar un poquito más adelante porque es importante. Pero pasemos al segundo eje que es el anecdótico ficcional. Este eje está dominado por las historias personales de Rosa Montero y sobre todo aquellas que tienen que ver con una misteriosa mujer llamada Bárbara que la acosa toda su vida. Resulta que Bárbara le envía regalos misteriosos a Rosa Montero, la pone en situaciones incómodas que incluyen, por ejemplo, perseguir a hombres por callejones oscuros en Madrid. También cuenta que esta mujer la suplanta en un par de ocasiones ocasionándole líos tremendos. Por eso esto llena de frescura del relato y además la pregunta de quién es realmente Bárbara se mantiene en todo el libro y por eso dicen por ahí que este texto puede leerse como una novela. Y es que la misma Rosa ha afirmado en algunas entrevistas que en este libro hay ficción pero que lo ficcional no toca datos factuales referentes a investigaciones sobre enfermedades mentales, cosa que de ocurrir sería lamentable porque, bueno, pues es un tema serio con el que no debería jugarse. Y llegamos al tercer eje que es el histórico ficcional que fue el que más me dejó cosas y el que más me gustó. Esta es la parte del chisme literario o las anécdotas que tienen que ver con escritores o artistas que han sufrido enfermedades mentales pero que han sabido elaborar sus traumas a través de la escritura o del arte. Rosa Montero se enfoca acá sobre todo en escritores porque claramente como escritora le interesan más que los casos en otros campos artísticos. Y precisamente como escritora, es decir, como mujer que escribe y además feminista, Montero elige en su mayoría casos de escritoras y poetas. Pero esta decisión no se explica solo porque Rosa Montero sea mujer y haya querido tomar ejemplos femeninos sino porque históricamente las mujeres han sido las más locas. ¿O no? Este es un debate interesante que surgió desde que el científico James Kaufman acuñó el término efecto Sylvia Plath que explica la relación entre las mujeres poetas y la enfermedad mental. No me voy a extender aquí sobre qué trata el concepto porque eso lo pueden googlear y está además mejor descrito en el artículo de la Universidad de Minnesota del que les hablé antes. Pero básicamente este estudio afirmaba que entre los escritores creativos las poetas son más propensas a sufrir depresión que otros escritores. Este estudio fue por supuesto muy controversial y este artículo del que les hablo concluye que no es el sexo del artista sino las experiencias traumáticas vividas sobre todo en la niñez lo que creen era el vínculo entre creatividad y locura. Esto también lo señala Rosa Montero en su libro y volvemos a la pregunta de qué fue primero ¿el loco o la obra? Y la respuesta es es el loco. Y la razón es que en muchos casos las experiencias traumáticas detonan desórdenes mentales que algunas personas catalizan a través del arte. Y aquí quiero aclarar que en este video en este libro y en este mundo loco es una palabra extremadamente genérica que no debería ni intercambiarse ni confundirse con el padecimiento de una enfermedad mental. Pero bueno lo que me interesa en este libro es que precisamente por ese efecto Silvia Plath Rosa Montero dedica muchas pero muchas páginas a casos de mujeres poetas entre las que está Emily Dickinson y Silvia Plath. De Silvia Plath habla mucho tanto que hace una biografía muy provocativa que nos hizo ver en el cinecle la película Silvia dirigida por Christine Jeffs y protagonizada por Gwyneth Paltrow como Silvia Plath y Daniel Craig como Ted Huges su esposo. Quedamos tan fascinados que decidimos elegir su novela más famosa La Campana de Cristal como la lectura del club en julio. Así que si les interesa unirse a ese club que será dirigido por Viole o a cualquier otro en los próximos meses les voy a dejar el enlace en la tienda en la descripción porque tenemos lecturas geniales. La otra poeta a la que Rosa Montero le dedica muchas páginas en este libro es Emily Dickinson. Es más, el peligro de estar cuerda es un verso de un poema de ella llamado I Think I Was Enchanted. Muy interesantes ambas poetas tanto Emily como Silvia y sus vidas son un buen ejemplo de la tesis de este libro. Pero hay otras tres escritoras que activan una línea de sentido en el ensayo que a mí personalmente me conmovió más y son Úrsula Caleguin Doris Lessing y la misma Rosa Montero. Algo muy interesante de este libro y de lo que no he visto que se hable mucho en otras reseñas es que aquí Rosa Montero se muestra vulnerable con nosotros abre su corazón y nos muestra sus grandes preocupaciones como persona y como artista. Nos dice que ha tenido inseguridades creativas que se ha sentido poca cosa e incluso que tiene una relación a veces problemática con su cabeza ¿quién no? además nos habla de su inquietud ante el hecho de que está envejeciendo de que ve lejos su juventud un poco alocada como ella admite y que le preocupa que en esta etapa de su vida a la que entra su creatividad se apague como le ocurrió a otras dos grandes escritoras Úrsula Caleguin y Doris Lessing y ahí está precisamente lo lindo porque Rosa Montero se pregunta y sea sincera con nosotros ante la inquietud que tiene por el hecho de que se acerca a una edad madura donde podría perder la creatividad que es la que le ha servido para salvarse de una vida de locura por eso para mí este libro vale más como un relato personal del amor hacia la literatura y hacia la creatividad que como un ensayo psicológico es como una columna de esas que tanto sabe escribir Rosa Montero y con las que tiene mucha experiencia solo que esta vez es de 400 páginas porque como dije no es que sea muy riguroso y podría correr el riesgo de romantizar la enfermedad mental en pos de la creación artística si a ustedes les gustan esos libros que hablan de libros o de escritores y que los conducen y les dejan muchos libros recomendados pues este es uno de esos porque acá hay muchas obras y eso es realmente muy rescatable especialmente con dos fragmentos unos textos preciosos que puso aquí Rosa Montero que se los voy a dejar en el blog es que son buenísimos les voy a dejar porque son muy corticos en www.elestanteliterario.com donde está mi reseña completa de este libro con algunos enlaces y esos textos para que vayan y lo visiten son tan buenos esos fragmentos que en realidad casi que si se los quitan a este libro perdería la mitad de su gracia y con esto no quiero decir que el resto del libro sea desdeñable no pues tiene algunas cosas interesantes pero a mí estos dos textos me encantaron así que muchas gracias por esto Rosa Montero gracias también por esa entrevista que diste en la radio y que dio pie a que tuviera una conversación súper bonita con mi mamá quien por cierto quedó muy honrada cuando le mandaste saludos en ese correo que me escribiste cuando te invité al club de lectura y me dijiste que estabas muy ocupada y no podías estar y gracias también como no por ese video tan lindo que nos enviaste saludándome a mí y a los miembros del club que sin duda hizo que más gente se animara a inscribirse y hablando de club recuerden que aquí pueden inscribirse a la edición que quieran cada mes cambiamos de libro súper invitados también a darle me gusta a este video a suscribirse al canal si quieren seguir viendo contenido literario cuéntenme en los comentarios si ya leyeron El peligro de Star Core de Rosa Montero o cuál otro libro de esta doctora me recomienda nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao